hola que tal amigos muy buenos días hoy es lunes post gran premio de Qatar dos mil veintiuno y el día de hoy vamos a hablar sobre quiénes quiénes salieron con un resultado positivo eh tanto a nivel personal como por supuesto en el campeonato de constructores quién qué piloto salió ganando este fin de semana qué equipo salió ganando y por contraparte qué equipo salió perdiendo y qué pilotos han venido en una espiral descendente y han salido con un resultado negativo bastante bastante pesado de Qatar y de este circuito de los hay que nos entregó un gran premio en donde indudablemente nos encontramos con sorpresas creo que nadie nadie estaba esperando que se pudiese adelantar de la manera en que se pudo adelantar durante la carrera esperábamos muchos que fuese mucho más complejo sobre todo después de que en algunos otros circuitos habíamos encontrado que era complicado que se pudiera adelantar incluso con rectas más largas y con zonas de adelantamiento en teoría y en el papel mejores que las del circuito en Qatar y bueno quién ha ganado o quién se va con un resultado más positivo indudablemente Lewis Hamilton Lewis Hamilton obtiene su segunda victoria consecutiva ha estado intocable tanto en Brasil como en Qatar la situación en el campeonato se aprieta están realmente ya muy muy cerca ambos pilotos líderes del mundial dos mil veintiuno Max Verstappen indudablemente que tiene que estar ya contra las cuerdas sabe que quedan solamente dos carreras y tiene que reaccionar en al menos una de ellas eso indudablemente incrementará la presión en no solo en red bull sino también en la mente del piloto holandés y veremos cómo reacciona en estas últimas dos carreras del campeonato indudablemente Lewis está en su prime en su mejor momento de la temporada al igual que el equipo mercedes que indudablemente es es un equipo que tiene un mejor momento un mejor momentum como se le conoce llega con una inercia ganadora y veremos si red bull puede hacer algo para frenarlo en el circuito en Arabia Saudita en Jeddah o todavía tendría la opción de hacerlo en el último gran premio de la temporada en Abu Dhabi ya lo veremos por otro lado Max Verstappen a pesar de perder con su rival directo la carrera ha quedado pues claro que no se va a rendir tan fácil todo mundo estábamos pensando que arrancando séptimo probablemente iba a tener algún problema mayor para adelantar a pilotos como botas o pilotos como Fernando Alonso como en fin como Pierre Gasly que andó muy bien en los entrenamientos no sé pensábamos que tal vez pudiera haber más batalla no afortunadamente para él y a su gran talento creo que resolvió muy rápido este dilema se colocó en posiciones de punta muy rápido y a partir de ahí buscó recortar la distancia con Luis se dio cuenta que Luis solamente jugó con él realmente durante toda la carrera cuando Max marcaba un ritmo rápido Luis simplemente apretaba un poco más y mejoraba ese tiempo para mantener la distancia que había creado durante las primeras vueltas de entre ocho y nueve segundos eso nunca nunca pudo hacer nada ni Red Bull ni Verstappen para hacer una amenaza real durante la carrera tuvo que conformarse con la segunda posición y bueno en cuanto a los equipos Red Bull afortunadamente para ellos ha recortado la diferencia o una buena diferencia en el campeonato y están mucho más cerca hoy día de Mercedes a falta de dos carreras Valtteri Bottas abandonó tras tener un problema con uno de sus neumáticos delanteros reventó dañó el auto el auto y consideraron en el equipo que lo mejor era ahorrarse kilometraje en esa unidad de potencia y retirar el auto cuando estaba por ahí de la posición catorce al retirarse a Valtteri Bottas pues digamos que el resultado que estaba consiguiendo Sergio Pérez quien también tuvo una muy buena actuación el día de ayer haciendo adelantamientos espectaculares como ese duelo con Fernando Alonso en el cual durante varias curvas fueron lado a lado una acción muy limpia en la cual indudablemente creo que nos regalaron uno de los mejores momentos del gran premio de Qatar y bueno Sergio Pérez logró terminar en la cuarta posición por momentos parecía que tenía una tercera posición segura hay quien dice que Red Bull se equivocó ellos jugaron a la segura no quisieron arriesgar después de lo visto con Valtteri Bottas no quisieron arriesgar un mal resultado por parte de Sergio Pérez prefirieron sacrificar el podio con Fernando Alonso a arriesgarse a no terminar el gran premio con uno de sus dos autos entraron a cambiar neumáticos en la en la última parte de la carrera y bueno se dio este resultado segundo para Max cuarto para Sergio Pérez muy buenos puntos y recortaron la distancia así que por un lado perdieron con Max en el campeonato de pilotos pero por el otro lado recortaron con Sergio Pérez en el campeonato de constructores así que se pone candente a falta de dos carreras el mundial ambos mundiales y realmente esperamos que sean duelos de 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 alto nivel en las dos carreras que nos quedan también indudablemente uno de los ganadores de este gran premio pues fue Fernando Alonso que tuvo una muy buena actuación un sólido fin de semana estuvo adelante en las posiciones prácticamente en las tres primeras líneas durante la clasificación durante todo el fin de semana logró estar adelante logró aprovechar las penalizaciones para arrancar aún más adelante adelantó a Pierre Gasly en los primeros instantes de la carrera pudo mantenerse ahí tuvo muy buen duelo con Sergio Pérez y como justicia divina termina consiguiendo un podio muy merecido para él y para el pin que este fin de semana fue indudablemente el tercer mejor equipo detrás de Mercedes y Red Bull en rendimiento y en ritmo puro así que felicidades para Fernando felicidades para toda la afición española que seguramente lo han de haber lo han de haber celebrado este triunfo porque eso es un podio en corriendo para el pin es como un triunfo y creo que tienen todo el derecho de celebrar a su héroe en donde tenía prácticamente seis siete años de no pisar el podio desde Hungría dos mil catorce estamos hablando que son siete años de no ver a Fernando Alonso en el podio y eso se terminaron el día de ayer también ganador la escudería Ferrari la escudería Ferrari que mantiene en la última parte de la temporada un duelo muy cerrado con McLaren se vio muy bien Ferrari sufrió con Leclerc por la grieta que tenía en su chasis y con el cual tuvo que clasificar así cayó en la Q2 por esa razón mientras que Carlos Sainz logró estar muy muy adelante o bueno lo más adelante posible en una sexta posición durante la carrera Carlos Sainz tuvo una estrategia digamos conservadora de una sola parada tuvo que ir controlando el ritmo mientras que Carlos perdón Charles Leclerc pudo ir atacando con fuerza toda la carrera y terminó la verdad es que fue una buena remontada de Charles Leclerc que terminó a 1.2 segundos de su compañero de equipo y sumaron los puntos importantes en la batalla con McLaren por el tercer lugar del mundial de constructores terminar delante de McLaren era el objetivo lo lograron ambos Lando Norris y Daniel Richardo tuvieron un fin de semana de pesadilla si bien Lando clasificó delante pues terminar en la posición en la que terminó ha sido terrible para él en el campeonato de pilotos y terrible para McLaren porque están cediendo todo el terreno están ya casi a 40 puntos 39 puntos y medio de la escudería y se ve muy muy complicado que puedan remontar en las dos carreras finales pero también el equipo alpin con este resultado porque no nada más fue el podio de Alonso fue un quinto lugar buenísimo de Esteban Ocon que además también accediendo a la petición de su compañero de equipo de Fernando cuando en el radio le pidió tras la última parada de Sergio Pérez le pidió Esteban que defendiera como un león y eso fue lo que hizo le peleó la posición a tope a Sergio Pérez y también fue otro gran momento del gran premio de Qatar así que queridos amigos ha sido un gran premio que resultó en lo que a mí respecta por encima de las expectativas hemos visto buenas luchas buenas batallas una carrera que nos mantuvo tal vez no en la lucha por el liderato porque estuvo controlando Luis la carrera tranquilamente pero si en el resto de las posiciones nos mantuvo muy atentos muy muy siguiendo muy atentamente los tiempos y pues nada casi se nos termina el mundial dos mil veintiuno amigos pero ha sido un año apasionante de fórmula uno un año en el cual debemos de sentirnos muy contentos como fanáticos como como seguidores de este deporte porque hemos presenciado una de las mejores batallas por los campeonatos y falta falta lo mejor la definición de esta de este mundial dos mil veintiuno que indudablemente va a ser recordado por muchos y muchos años más así que pues con los ganadores y los perdedores del gran premio de Qatar queridos amigos nos despedimos por hoy y nos vemos a la próxima no olviden suscribirse y dejar sus likes y sus comentarios cuéntenme quiénes creen ustedes que fueron los ganadores y los perdedores de este fin de semana nos vemos a la próxima